El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas encabezó la primera reunión extraordinaria del Grupo de Coordinación de Seguridad, donde se acordó el reforzamiento de las acciones en la materia de todo el Estado. El mandatario hizo un amplio reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto y a las instituciones federales porque con determinación y firmeza y eficacia han dado importantes resultados que fortalecen la seguridad de los mexicanos y el Estado de Derecho. Asimismo, el gobernador señaló que Campeche es uno de los estados más seguros de México, por lo que enfatizó que durante su administración ocupará el primer lugar nacional en materia de seguridad. De la misma forma, anunció la entrega de equipamiento a los cuerpos policíacos que se verá complementada en próximos días. Mencionó que estos trabajos en materia de seguridad se realizan con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y recalcó que su administración será implacable contra la delincuencia con el fin de que los campechanos puedan pasear con seguridad por las calles. Telemar Noticias